¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es que ya estamos listos, Fernando, Julio y Leo. Así es que bienvenidos a esto que es un especial más de TUDN y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, el contrato se va a firmar, pero tiene que ser en el 80 aniversario de esta empresa. También me interesa este aniversario para que esa máscara por fin sea mía. Hace meses yo firmé un contrato de máscara contra máscara contra Atlantis. Por antigüedad y los primeros que firmamos un contrato para una lucha de máscara contra máscara fue Atlantis y un servidor. Quiero protagonizar esa lucha en mano a mano. Es un mano a mano. Máscara contra máscara. Tú contra Atlantis. Si quieres firmar para el 13, para el 80 aniversario, firma. Pero si quieres va a ser un relevo increíble. El único que quiere relevo increíble es tu Atlantis. Quiere mano a mano contigo y yo quiero mano a mano con Volador. Es muy buena idea. Los ganadores que se enfrenten. Y esta fecha estaría muy bien para salir con dos triunfos. La pareja ganadora se enfrentará en un duelo directo máscara contra máscara. Ahí tiene la oportunidad de Atlantis de enfrentarse al último guerrero y de Volador con la sombra. Que la lucha en relevo es increíble. Se lleve a una caída sin límite de tiempo. Y que la lucha directa sea a dos de tres caídas entre los triunfadores. Entonces serían cuatro máscaras en juego. Mira Atlantis, en base a tu experiencia, a la experiencia de Guerrero, a los ímpetus del Volador, a la juventud de la sombra. Pienso yo que quienes van a salir ganando, aparte de ustedes, que serían los cuatro protagonistas del 80 aniversario, el público. Ya los cuatro tienen su lugar en el 80 aniversario. Es buscando quién es el platillo principal. Atlantis contra Guerrero, máscara contra máscara. O Volador contra la sombra, máscara contra máscara. Espero que quieras mi máscara para ganarles a ellos dos. Estos hombres en relevos increíbles, Último Guerrero y Atlantis, hacen alianza en contra de El Volador, Junior y la sombra. La pareja ganadora en una sola caída se va directamente a un duelo de dos a tres caídas sin límite de tiempo, máscara contra máscara. La pareja ganadora en un duelo de dos a tres caídas sin límite de tiempo, máscara contra máscara. La pareja ganadora en un duelo de dos a tres caídas sin límite de tiempo, máscara contra máscara. Y para abrir transmisión, ¿qué les parece esta lucha sensacional, espectacular sin duda alguna? Tenemos por el bando de los mexicanos y México contra Japón a fuego. Recomenda y estuca para medirse a Ishii que se presenta en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Namahave y también Okumura, quédense con nosotros. Bien, señoras y señores, bienvenidos a esta auténtica fiesta. Los 80 años de la mejor lucha libre del mundo. 80 años de historia, 80 años de tradición. La gran fiesta de la lucha libre mexicana. Vaya cartel, vaya entrada la que se ha registrado en este escenario de la colonia de los doctores, aquí en la vista y Lucio, en este que es el máximo escenario de la lucha libre profesional en nuestro México. Una batalla de corte internacional, México contra Japón. Aquí aparece Okumura frente a fuego. Los grandes jerarcas de la New Japan Pro Wrestling, aquí muy cerca de este palco de transmisión, observando precisamente a estos japoneses aquí en suelo mexicano. Por lo pronto Okumura, fuego. La lucha empieza en este terrero a ras de lora. Ahí está Okumura con esta quebradora de a caballo. La llave, la llave antiquísima del gran Gori Guerrero. Una lucha que empieza bien y que promete grandes emociones, Leobardo Magadán. Gracias Miguel Linares y Rodríguez. Señoras y señores, qué bueno que están aquí con nosotros porque esto está color hormiga desde el comienzo. Este es fuego con esa especie de látigo irlandés y después llevándose a Okumura a toque de espaldas. Pero este Okumura ha aprendido los secretos luchísticos tan rápido como ha estado aquí en México. Y aquí lo que no ha aprendido es el idioma. Eso sí, no ha querido. Bueno, dice nada más cómo está usted. Es todo lo que sabe decir en español. Todo lo demás lo habla en japonés y en otros idiomas. Vean ahora más el codazo que da en el blanco Julio César Rivera. Gracias Leobardo Magadán, Miguelito Linares. Señoras y señores, vaya forma de iniciar esta función histórica. Todo lo que suceda hoy es historia pura. 80 años de tradición, 80 años de jerarquía de la empresa mexicana de lucha libre. Y qué mejor forma que iniciar así con esta confrontación México contra Japón. Fuego echando chispas. Y bueno, el público, la verdad, desde muchos minutos anteriores a iniciar esta función de forma oficial, ya estaban bien metidos en lo que será este cartel histórico. Inclusive en las pantallas gigantes se presentó un video con una remembranza de grandes hechos, de grandes acontecimientos con los protagonistas de la lucha de máscaras. Y el público metido completamente así como si fuera la lucha en vivo. Y eso solamente era el video. Así que vamos a disfrutar una noche mágica con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Una noche Miguel Linares en donde todo, absolutamente todo, puede suceder. El momento ha llegado. Momento crucial, definitivo. Los piques, las rivalidades hoy desembocan. Seguramente en una batalla de pronóstico reservado. Aquí estamos con la bajague frente a Rey Cometa. Este Rey Cometa que fue protagonista estelar el año pasado en el 79 aniversario. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Perdió la máscara hace un año. Y es un hombre que se ha identificado plenamente con el público de esos luchadores a los cuales no les hace falta la máscara. Aquí está la aparición del gran Tomohiro Ishii. Este luchador Rippon que usted ve aquí en este cuadrilátero de la Monumental Arena México. Es una de las grandes estrellas allá en el imperio del sol naciente. Estrella de la Lucha Fan Pro Wrestling. Luchador recio. Rudo, aguerrido este Tomohiro Ishii. Vea usted cómo metió el impacto primero con el antebrazo y después golpes de Chap. Ahí tremendo, van tres. Uno más. Se molesta Estuca y lo está llevando a la esquina. Ojo por ojo, diente por diente. La antiquísima ley del tallor. Ahí está. Estuca y otra vez Tomohiro Ishii. Golpes de todos tamaños, sabores y colores. Y vaya estilo que tiene este gladiador como luchador de sumo. Con otras características y variantes. Vean el cabezazo. Porque también domina las artes marciales este Tomohiro Ishii. Y ahí está el mexicano. Plantándosele bien en el rombo de batalla. Seis por seis. Buenas patadas de Estuca. En malas condiciones el japonés. Se mete Okumura. Y logra contener la debacle para los japoneses. Buena patada al estilo arte marcialista. Y mejor el suple. Tres latinos corazón que se detiene. Fuera. Rey Cometa. Pero ahí está voluntarioso Estuca Jr. Tratando de llevar agua a su molino. Vaya golpe de antebrazo. Casi la ronca la cabeza ahí Ishii. Haciendo su presentación super estelar. Su primera presentación en capital en el país. Señoras y señores. Y vean nada más que forma de imponer sus condiciones por parte de Okumura. El toque de espaldas. Punto final. Los japoneses. La ola nipona. La peste amarilla. Se lleva el primer capítulo. Señoras y señores. Y vaya forma en cómo el público se está metiendo con los extranjeros. Pero a decir verdad. Bueno. Tuvieron todos los merecimientos necesarios para llevarse este primer capítulo de una forma sensacional. Como sensacional luce. Estarán a México. Vamos a la magia de la repetición. Así recordamos la historia. Cuadro por cuadro. Acción por acción. Con esa técnica. Con ese estilo. Namahage victimando al Rey Cometa. Cobrando venganza de cierta forma de aquella batalla de apuestas. Y después Okumura. No hablará mucho español. Pero lo que tiene que hablar lo hace ahí precisamente en el ring. Con la técnica de la lucha libre nipona. De la lucha libre mexicana. Tres palmadas de Alfonso Ramírez Pompín. Que es historia pura también sobre el cuadrilátero. Punto final. A la primera caída. Así es señoras y señores. Y bueno pues continuamos aquí en este escenario. Segunda caída. Etapa intermedia. Aparece la chica mostrando precisamente el cartel. El anuncio de esta ronda. Vamos a ver como se desenvuelven los japoneses. Que traen un ritmo impresionante. Segunda caída. Desde la monumental Arena México. Ahí está Namahage con todo sobre Stuka. Golpeándolo. Y a placer. Muy peligrosos estos orientales. Hacia la esquina de forma diagonal. Y ahí va Namahage. Con el antebrazo. Pero cuidado la respuesta de Stuka. Y ahí está Tomohiro Ishii. Son dos estilos Leobardo totalmente diferentes. El de los mexicanos y el de los japoneses. Cierto Miguel. Hablaste con sapiencia. Y aquí está Namahage. Con ese lazo al cuello. Vean la tozudez que aplican los japoneses. Y la rapidez de movimientos que está aplicando justamente este Namahage. Buen movimiento de guillotina. La cabeza de Stuka Junior. El mexicano. Arruera en este rumbo de batalla de 6 por 6. Entrada vertiginosa de Okumura. Vean al 2 por 1. Rey Cometa en malas condiciones. El referee resulta insuficiente para contener a esta oleada japonesa. Así, así, imponiendo sus condiciones están los nipones, señoras y señores. Con ese trabajo en conjunto. Con esa técnica. Con ese conocimiento. Con esa forma de interpretar la lucha libre. Y Rey Cometa el queretano lo está sintiendo en carne propia. Ya se recordaba como este hombre había perdido la máscara en el aniversario de hace un año. 79 años de historia. Y Rey Cometa a partir de ese momento está en los cuernos de la luna. Enfrentándose así con Okumura. Más que motivado. Más que rudo. Y por supuesto, demostrando esa sapiencia luchística. Se lleva el toque de espaldas a Rey Cometa. Solamente dos palmadas. Y Okumura en una mezcla de japonés, inglés, español. Las señas. Reclamando ahí Alfonso Ramírez Pompín con más de medio siglo. De ser juez en los rings profesionales. Aparece Ishii. Una de las estrellas más grandes. Hoy por hoy en New Japan. Haciendo su presentación en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y por supuesto, mucha prensa nipona presente. En esta mágica noche, Miguelito Linares. Donde el Consejo Mundial de Lucha Libre está de manteles largos. Así es. Una fiesta la que se vive aquí en este local. Tomohiro Ishii sacando a Rey Cometa. Y va con esa patada. Después del codazo a la nuca. Sobre fuego. Sobre el oaxaqueño. Hacia la esquina de forma diagonal. Ahí llevándolo a los esquineros. A esa cueva del mal. La esquina del martirio. Ishii con la bajada y con Okumura. Formando estupenda sociedad. Cayeron ahí en el estilo de lucha. Que les conviene a los rudos. A los japoneses. A los japoneses. Vean nada más. Navegando en aguas tranquilas estos orientales. Algo tendrán que inventar. Que hacer los mexicanos. Que hacer los mexicanos. Porque hay calidad. Ellos dominan la lucha más rápida. Más aérea. Más hacia la zona de cuerdas. Son espectaculares en su quehacer luchístico. Sin embargo. Hasta el momento. No han podido implementar. Ese estilo de lucha que les conviene. A Estuca, fuego y rey cometa. Este Estuca y fuego. Fueron campeones de parejas de la arena coliseo. Y bueno pues ahora son campeones Okumura y Navajage. Y aquí viene Estuca. Se va de largo. Okumura. Hacer la zona de cuerdas. Mientras Estuca sale de bandera quedando ahí. En la ceja del ring. Ahora si podemos decir sin temor a equivocarnos. Que la México Catedral está de bote en bote. Buenas patadas por parte de fuego. A toda velocidad. Viene rey cometa. Dando en el blanco. Parecía un águila tras su presa. Y ahí está Okumura. En graves aprietos. La salida es de bandera. El movimiento del mexicano fue fructífero. Fue apropiado. Y viene rey cometa nuevamente sobre Okumura. Tres latidos corazón que se detiene. Los japoneses. Fuera. Y la balanza se equilibra. El calor a su máxima temperatura. Este rombo de batalla de 6 por 6. Viviendo sus mejores momentos. México apunta a su primer tonto. En esta caída que era crucial. Era ganar o morir. Era acabar de una vez por todas con esa osadía de los japoneses. Que estaban tosiendo en propio patio a los mexicanos. El dulce sabor de la venganza. Señoras y señores. Eso se ha empatado. Y vamos a recordar la historia cercana. Cuadro por cuadro. Acción por acción. Rey cometa. Uno de los jóvenes más espectaculares. Más efectivos. En el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así daba cuenta de su enemigo. Y fuego. La antorcha humana no se iba a quedar atrás. Tejiendo el castigo sobre Namahage. Vea nada más que técnica del oaxaqueño. Bien. Aplicando la sapiencia luchística. Y así castigando a Namahage. Ya no aguantaba la presión. Y todavía se daba tiempo. Fuego para aplicar esa potente palanca al brazo. Y el sí de la rendición. Señoras y señores. Esto está intenso. Y vamos directamente a la tercera, tercera, tercera caída. 80 años de historia. De la empresa mexicana de lucha libre. Hoy Consejo Mundial. Así es. Vámonos a la ronda definitiva. Tercera caída para todos ustedes. Desde la arena México. En estos 80 años. De la mejor lucha libre de México. La mejor lucha libre del mundo. Una empresa conocida en el mundo entero. El Consejo. Y bueno, pues aquí las grandes estrellas. En esta función especial para todos ustedes. Okumura frente a Rey Cometa. Intercambio de impactos. Más rápido el mexicano. Pero muy, muy peligroso el oriental. Este es el estilo de Rey Cometa. Venero puro para los japoneses. Esta velocidad. Unas tijeras ahí para llevarse precisamente a Okumura. Y viene Rey Cometa. Ahora sí los mexicanos encontraron ya el estilo que a ellos les conviene. La patada sobre Namahagi. Viene ahora desde la esquina. Sí. Con esas tijeras para llevarse a Okumura. Y Rey Cometa se brinda al máximo aquí. La acción fuera del cuadrilátero con esta quebradora. Y se lleva el aplauso de este público reunido en este local. Señoras y señores. Todo México está con los suyos. Y ahí está el apoyo incondicional de propios y extraños escribas y fariseos apocalípticos e integrados. Este es Fuego de Oaxaca, México. Y en frente tiene a Namahagi, que ha crecido en personalidad, en conocimientos luchísticos, porque se ha enriquecido con el llaveo y contra llaveo aprendido en México. Vean este vuelo impresionante, pecho con pecho. Sin embargo, el japonés ataca con lo que sabe. Con esas patadas al estilo arte marcialista, Julio César Rivera. Vaya astucia, vaya agilidad de fuego. Señoras y señores, metiéndole candela a la gran fiesta del 80 aniversario. De por sí el ambiente, esto ya es una sucursal del infierno. La emoción a todo lo que da. Vean nada más la técnica de fuego. Mucho le costó llegar a planos estelares y ahora ya es parte de la historia. Había 80 años y así celebra el Oaxaqueño, metiéndole sabor. El público bien metido también, bien comprometido en lo que se está viviendo en este ring sagrado de la Arena México. Viene Ishi. Su presentación, ya lo decíamos, Super Estelar, frente a Estuca. Que con todo respeto para su hermano mayor, este Estuca Jr. ya ha superado con creces Miguel Linares las hazañas del primer Estuca. Y eso que él también hizo gran historia. Así es, se ven más potentes ahí los impactos de Tobokiro Ishii, pero le echa ganas al asunto aquí Estuca. Rebotando en las cuerdas y Tobokiro Ishii toma distancia, llega con golpe de anteabrazo ahí para derribar al mexicano. Al hombro de la cobarca lagunera, ahí está Ishii. Y viene así con ese cabezazo, pero no se achica a Estuca y lo lleva de frente ahí. Lo clava prácticamente. Y bueno, pues, no tiene una gran protección ahí. No hay cabello. Y el impacto fue durísimo sobre Tobokiro Ishii. Y viene el abajage. Y ahí está Estuca. Vamos a ver este movimiento. Por fin, ahí logra llevárselo ahí. Es una aportación del judo a la lucha libre. Y viene ahora Estuca con ese impacto al pecho tremendo. Ahora de cuerdas en esquina. La patada del mexicano. Y ya lo espera movimiento de lucha olímpica. Un suple pecho con pecho ahí de Tobokiro Ishii. Y el público se mete con el japonés que se lleva la patada de Rey Cometa y aprovecha Estuca. No hay que perder de vista esto, Leobardo. Señoras y señores, se prenden los focos rojos. ¡Se lanza Estuca Junior! ¡Vaya manera de llegar al objetivo pecho con pecho! Las patadas son de fuego. ¡Va a saltar! ¡Va a saltar! ¡Viene! ¡Como una flecha humeante! ¡Entre segunda y tercera! ¡Salió por un bocate! ¡Repite la dosis! La antorcha humana sorprendiendo, encendiendo el ring sagrado de la Arena México. Viene Cometa. Frente a este hombre ya se enfrentaron en repetidas ocasiones. Hay duelos y rivalidades pendientes. Rey Cometa lo tiene en la mira. Está buscando ya las dimensiones del cuadrilátero. Por de más exacto, precioso y preciso Rey Cometa. Por eso este hombre que cayó con su máscara en la gran fiesta del 79 aniversario está donde está. Un talento increíble del queretano. Pero esto continúa. Son acciones de la tercera, tercera, tercera caída. El superpoderoso Ishii ahí enfrentando con todo, con todo el estilo nipón de New Japan a Estuka. Esto puede ser el principio del fin. No pierdan de vista este movimiento. Va a ser una desnucadora brutal siempre y cuando Estuka lo permita. Y ahí demuestra Estuka que no estaba de brazos cruzados. Sin embargo, aparece Ishii al toque de espaldas. Y viene 2.75,95, Leobardo Magadán. Tal vez así Julio César Rivera. Vean nada más a Tomohiro Ishii. Este japonés con gran personalidad y talento que ha venido a México a presentar sus cartas credenciales. Vean nada más. La casita, enredadera, toque de espaldas. Réferi contando. Solamente dos latidos y hasta Namahage se emocionó ahí en la esquina. Contando las tres de rigor. Pero no pasa nada. Viene Estuka nuevamente. La posibilidad. Se lanza con este tope en reversa. Vaya agilidad. Vaya elasticidad que tiene este Estuka Jr. En el momento de lanzarse. Pero ya Namahage le está trompicando de esta manera. Ishii. Ishii está ahí con él. En el vértice del juramento. Cuidado. Se pueden caer los dos. Cuidado, cuidado. Lonce peligroso Miguel Hinares. Aquí en todo lo alto. Un córrer suple. De este Tomohiro Ishii. Se lo llevó al centro del cuadrilátero dos. Ishii. Llega la tercera. Los japoneses. Es el capitán. Así que aquí está terminando la caída. Termina la lucha. Los orientales con este triunfo. Aquí en la monumental Arena México. Vaya descalabro señoras y señores. Pero la verdad fue una batalla. Ganada a ley por parte de los nipones. Y Estuca lo está sintiendo en carne propia. Vaya manera de acabar con el capitán del bando de los científicos del bando mexicano. Ni modo. Así es la lucha libre. Ya no queda ni siquiera quejarse. Porque la verdad los nipones se mostraron muy poderosos. En esta primera confrontación. En esta noche mágica. En esta noche de fiesta. En esta noche histórica. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. 80 años de tradición. Que se celebran hoy. Y vaya manera de estar en este festejo. Y la verdad. Pues los japoneses ya se van muy satisfechos. Están celebrando. Y nosotros vamos a recordar la historia cercana. Cuadro por cuadro. Acción por acción. El torpedo impresionante de Estuca Jr. Sobre Ishii. Y después. Esto es un concierto. Es la magia de fuego. Un talento increíble del oaxaqueño. Por eso está en la gran fiesta. Del 80 aniversario. Rey Cometa no se queda atrás. Con esa cátedra. Con esa poesía aérea. Y esto era culminante por parte de Ishii. Demostrando el poderío de la lucha libre japonesa. Una palmada. Dos palmadas. Tres palmadas. Señoras y señores. Así se escribía la historia. De esta primera confrontación. De esta primera confrontación. Por historia y por tradición. Desde que iniciaron los relevos increíbles. En nuestra lucha libre mexicana. Siempre la pareja perdedora. Se enfrentaba en lucha de apuestas. Hoy el Consejo Mundial de Lucha Libre. Presenta una innovación. La pareja vencedora. Se enfrenta en duelo de apuestas. Máscara contra máscara. En una esquina. Sombra y volador junior. En la otra esquina. Último guerrero y Atlantis leyenda. Esta es la historia. Amigos aficionados. Aquí llega el estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Una figura digna del 80 aniversario. Jugándose la identidad. Dejando su vida en esta batalla. Dejando su vida en esta batalla. Con triunfos en su poder. Con las máscaras de talismán. Hombre bala. Kung Fu. Mano negra. Aquí llega el ídolo de todos los niños. Aquí llega el gladiador que es simplemente de otro nivel. Orgullosamente el primer campeón universal del Consejo Mundial. Ha tenido la oportunidad de enfrentar a los grandes de la lucha libre. Viene a ponerle fin a esa fuerte rivalidad. Aquí llega el último. Último guerrero. La nueva generación de gladiadores hace su arribo a este escenario. Él tiene la concentración. Desde pequeño soñaba con protagonizar los encuentros de la mejor empresa del mundo. Ahora es parte del 80 aniversario. Y por supuesto siempre buscando la superación luchísica. Elegante como un brillante. La Sombra. Sombra espera. A que llegue este gladiador que viene para convertirse en la gran figura. Él rebasa los límites superados en la rudeza. El escenario de la arena México se convierte en una pista de aterrizaje. Cargado de turbulencia llega el depredador aéreo. ¡Volador Junior! En un encuentro en relevos increíbles. ¡Lucharán! A una caída sin límite de tiempo. Ya no hay mañana, señoras y señores. Está pactada, está firmada. Y vamos a ver qué pasa con la historia. Relevos increíbles a una sola caída. La pareja vencedora se enfrenta Máscara contra Máscara en la gran fiesta del 80 aniversario. Atlantis y Último Guerrero están como dueto recordando esos tiempos de los guerreros de la Atlántida. Pero también la Sombra y Volador Junior recordando esas épocas de campeones de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, Miguelito Linares. Así es, señoras y señores. Cuatro Máscaras en juego. En estos relevos increíbles, la pareja ganadora se enfrentará posteriormente Máscara contra Máscara. Formando sociedad. Último Guerrero y Atlantis se ven fuertes, poderosos frente a Volador y la Sombra. Está coordinándose ahora Atlantis, Último Guerrero, ahí llega con antebrazo Atlantis. Vean ustedes al Último Guerrero con el Centón de la Muerte. Aquí lo prepara a punta a fuego. Y Atlantis que va sobre Volador Junior. Y es que estos hombres, aunque mantienen una gran rivalidad, Atlantis y el Último Guerrero fueron compañeros. Compañeros, formaron una estupenda sociedad. Y como quieren enfrentarse en esa lucha de apuesta, pues aquí sacando sus mejores armas, Lomardo Magalán. Tal es así Miguel Linares y Rodríguez. Viene Último Guerrero. El Último de su estirpe. Lanzándose sobre la tercera cuerda. Atlantis observa el panorama. Negro como la noche. Negra la barranca. Pero la leyenda, el ídolo, Atlantis se la sabe de todas, todas. El referí se asoma para checar. Es el terror chino que está contando los 20 de rigor. Aquí está la repe. La manera como se lanza. El último de su estirpe. Y luego viene Atlantis levantando las alas para volar. ¡Vaya confrontación, señoras y señores! El público totalmente dividido. Ahí está la leyenda viviente Atlantis queriéndose llevar así con el castigo a la sombra. Y aparece de la nada el volador junior que quizá como cábala, quizá como superstición, está dejando a un lado a los superhéroes. Y hoy aparece con el equipo tradicional de su señor padre que fuera desenmascarado en 1997. Cuidado el guerrero, es puro coraje, pura fortaleza. Como muñeco de trapo así se lleva a volador junior para la cuenta de los tres segundos. Le cambia la historia, le cambia la historia. Solamente dos palmadas, bueno, al filo, al filo de la butaca, Miguelito Linares. Así es, y aquí otra vez estos hombres incorporando. Denota la tensión. Inclusive entre el público. Porque unos apoyan a Atlantis, otros al último guerrero. Pero volador y la sombra también tienen sus seguidores. Ahí la respuesta de volador, tiene que venir a Atlantis y aparece la sombra con esas patadas. El público se mete con la sombra. A Bucheo y va sobre el último guerrero. Pero la fortaleza del último guerrero es mucha y así lo lleva. Con desducadora hacia el centro del cuadrilátero. Y el Atlantis que está tomando. Toque de espaldas para volador. Toque de espaldas para la sombra. Y nada. Rompen el contacto en la loma. Se siente en el ambiente que los favoritos sentimentales son Último Guerrero y Atlantis. Todo el público está con estos dos gladiadores. Y volador y la sombra tendrán que remar contra la corriente. Aquí está la sombra. En la década de los 50's existió un gladiador llamado la sombra negra que después cambió a Black Shadow. Y aquí está justamente Atlantis a la una. Atlantis a las dos. ¡Uy, uy, uy! Le están pegando de esta manera. Volador Junior lo tiene. Uno, uno, dos. Y se lanza el último guerrero. Llegó pleno sobre la cabeza de Volador Junior. Ambos duetos trabajando perfectamente con una sincronía milimétrica como gran pareja como lo fueron en el pasado. Ambos duetos fueron campeones de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Cuidado, ya tienen sometido ahí al guerrero. Una palmada. Dos palmadas. No llega la tercera palmada. Si el terror chino no se hubiera cortado las uñas estaríamos escuchando ya la tercera palmada. Vaya ambiente, nadie se mueve. En esta arena México un marco digno del 80 aniversario del Consejo Mundial. Aquí viene la sombra, cuidado. La patada y le da a Volador. Equivocación aquí de la sombra. Sin embargo, ahí depositando el error en ese croche al último guerrero. Incorpora el último guerrero. Baja a la sombra. Viene Volador cuando se preparaba el último guerrero. Y ahora la plancha sobre Atlantis. Ahí hacia el centro del cuadrilátero. De poder a poder. ¡Atlántida! No pudo llevárselo con la Atlántida. Y cambia. Y ahí con este back suplex. Ahí la sombra. Sobre Atlantis. Dos, tres, fuera. Eliminado Atlantis. Y Volador se encarga del último guerrero. Señoras y señores, estamos asistiendo a un resultado que de verdad tenga a todos boquiabiertos. ¡Paren las prensas! Porque Volador Jr. y la sombra hicieron la hazaña. Lograron escribir la historia con letras de oro. Y de esta manera sorprenden a propios y extraños escribas y fariseos apocalípticos e integrados. La México Catedral en esta ocasión se está cayendo a pedazos. Observen, escuchen los gritos, los alaridos de propios y extraños. Esto es para Ripley. Esto, señoras y señores, nadie lo esperaba. Ahí está lo que estábamos esperando. Sombra y Volador llevándose la victoria. La victoria que los obliga a escribir la historia más adelante. Pero algo muy importante, Leobardo Magadán, Miguel Hinares. Es el hecho de que si bien es cierto que Atlantis y Último Guerrero, bueno, se han salvado. Pero ellos ya tienen un contrato firmado para enfrentarse máscara contra máscara. El momento estelar de la noche llegaba así de este aniversario número 80 del Consejo Mundial de Lucha Libre. Los hombres que compartían la misma esquina, la de la bondad, tenían que enfrentarse. Así es que Volador Junior contra la Sombra no había forma de echarse para atrás. Y ustedes, a través de TUDN, no se lo pueden perder. Y ustedes, a través de TUDN, no se lo pueden perder. Y ustedes, a través de TUDN, no se lo pueden perder. Decidieron conseguir el triunfo. Ahora serán los protagonistas del 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquí llega el gladiador que viene a dejar su vida en este escenario. La concentración se observa en este personaje con paso firme. Llega, bien acompañado por su señor padre. ¡Él es la Sombra! ¡Como su second de lujo, su señor padre, ¡Brillante! ¡El apoyo es vital para este gladiador! ¡La rivalidad se desborda en este escenario! ¡Y aquí aparece el cazador de leyendas! ¡Viene a hacer su gran historia! ¡El depredador aéreo, Volador Junior! En un encuentro máscara contra máscara, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Sin empate, sin indulto. En caso de empate, los dos gladiadores perderán su máscara. ¡Señoras y señores, así inicia esta batalla con este vuelo espectacular! Con el sello de la casa, Volador Junior. ¡Máscara contra máscara! ¡No hay mañana! Aquí se enfrentan estos hombres que han mantenido una gran rivalidad. Volador y la Sombra. ¡El público dividido! Pero, me parece, Domardo Magadán, que existe más apoyo para Volador. Efectivamente, Miguel Hinares y Rodríguez, Volador Junior, levantan las manos en todo lo alto. Se sabe ganador antes de este choque. Y aquí las acciones. Volador Junior levanta la pierna y golpea a su otrora hermano, a su otrora pareja, y eran hombres que comían en el mismo plato. Vean nada más el tratamiento para la Sombra. Esto se pone color hormiga, transmitiendo desde la México, catedral para todo el planeta Tierra. ¡Máscara contra máscara! ¡Vaya enfrentamiento! ¡El referido es Baby, Baby Richard, de Acaso Chitlán! ¡Acompañantes de lujo, señoras y señores! De los dos protagonistas del platillo estelar del 80 aniversario. Por parte de la Sombra, su señor padre, el brillante, directamente de la comarca lagunera, integrante de aquella tercia de diamante, zafiro y brillante. Y, por supuesto, si el brillante está presente aquí en la México, el señor padre de Volador Junior también. ¡Volador! El hombre que fuera campeón nacional de parejas, junto con Misterioso, a mediados de los 90, presente también nuevamente en el escenario de sus grandes éxitos, Miguelito Linares. Así es, acompañados de sus respectivos padres, estos hombres, Volador y la Sombra, en este duelo crucial, en sus carreras. ¡Ahí está! Con el antebrazo, responde la Sombra. Ahí sobre Volador. Vean ustedes el rostro de Volador. Pensativo en la esquina, observando al Junior. Y Volador, que tiene un poder de recuperación increíble, lo mismo que la Sombra. Aquí va hacia la zona de cuerdas. Y viene con esa patada. Volador esquiva, y conecta una patada de Cabrito. Y luego, con las rodillas letales, la Cracker ahí sobre la Sombra. Y llega la tercera palmada. Y está perdiendo la Sombra esta primera caída. Mal empieza la semana para el Caorca en el lunes. Es duelo de apuesta. Máscara contra máscara. Y ha perdido la Sombra. En peligro en la Sombra, señoras y señores, que fue sorprendido de una forma increíble por el joven depredador del aire. Y vaya que a pesar de ser rudo, bueno, hasta comerse las uñas es válido aquí, en esta arena México. Y cómo no, si hay mucho, mucho, mucho en juego. Vamos a recordar la historia cercana, cuadro por cuadro, acción por acción. Partiendo la espalda, la columna vertebral de la Sombra, Volador Junior, llevándose así a su rival, a su otro hora, gran hermano, gran amigo. Y llevándose el primer episodio, otro ángulo de cómo Volador Junior, con esa vestimenta, la tradicional, la que hizo famosa su señor padre, está aquí victimando a la Sombra, Leobardo Magadán. Máscara contra máscara. Volador Junior frente a la Sombra. ¿Quién lo iba a creer? ¿Quién lo juraría? Dos hombres que eran casi hermanos y que ahora tienen que enfrentarse por las capuchas, por la enigma. Y ahí está la bella Ereca mostrando el anuncio de la segunda. Mientras tanto, Volador Junior está infringiendo el reglamento. Cuidado porque no pueden descalificar. Y es Baby Richard, el hombre que está tratando de aplicar el reglamento. Así es, el hombre de Akasoshitlán, allá en el estado de Hidalgo, Baby Richard. Y ahí Volador va sobre la Sombra a patadas ahí. Es el tratamiento. Se muestra seguro dueño del escenario, Volador Junior. Sin embargo, bueno, pues ahí el aficionado con la máscara de su ídolo. Este es el brillante. Baja la Sombra para tratar de ganar algunos segundos. Pero baja también Volador Junior. Y bueno, usted da la acción ahora fuera del ring. Hacia la barrera de protección. Sin embargo, está sorprendiendo la Sombra a Volador. Y el público abuchea la Sombra. Y ahí proyecta la Volador. Se sale de esa barrera de protección. En problemas ahora Volador Junior. Llega la Sombra. Así. Saliendo espectacularmente entre el público. Vean ustedes, toma impulso. Y ahí, con ese mortal, un espaldazo, Julio. Ya les quedó, Chico, el ring, señores y señores, a estos jóvenes estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre. La Sombra con seis años de estadía en el Consejo Mundial. Diez en total de trayectoria. En tanto que Volador Junior, dieciséis años de carrera luchística. Este es un hombre legendario que también viniera a marcar la pauta en cuanto a lucha espectacular. Se refería allá por los noventas. La Sombra imponiendo sus condiciones. Al toque de espaldas. No llega, no llega Leobardo Magadán. La tercera palmada por parte de Baby, Baby, Baby Richard. Todo el mundo juraba que venía la tercera. Y aquí viene, con este suplex, a todo galope en la Sombra. Intenta hacer la osadía. Muy temerario. Uno, dos, tres latinos. Y logra vencer en esta caída a su rival. La situación está emparejada. El calor a lo máximo. Y vean nada más a todo este público que entrega Don Chavo Lutero II. También ahí, en medio de la celebración. Su padre fue un ícono de la lucha libre profesional. Don Salvador Lutero González, el hombre responsable de esta industria de la lucha libre profesional. El bien llamado padre de la lucha libre, señoras y señores, cuando recordamos el momento exacto que la Sombra con ese movimiento por de más preciso, que ya tiene bien estudiado. Fin y quitó las acciones sobre Volador Junior, que no la veía llegar. Tres palmadas y todo listo. Ya para el momento decisivo, para el momento de la verdad. ¡Vámonos a la tercera caída! Aquí la chica nos dice que es el momento crucial del combate. Tercera caída. Volador frente a la Sombra. Una máscara, caída y viene así la Sombra y alcanza a llevarse ahí, sacando de lado a Volador Junior. Ahí está esta máscara. Bonita en verdad de la Sombra. Y esta máscara que tiene una historia ya, la de Volador Junior. Su padre brindó batallas sensacionales en este mismo escenario al lado de Misterioso. Fueron monarcas, fueron campeones, brillaron intensamente. Y el Junior está en un compromiso, el más complicado, el más difícil de su carrera porque está exponiendo la máscara. Y la Sombra esperando ahí al rival. Sube con problemas de Volador, tomando algunos segundos. Y ahora, con las rodillas por delante, y en abajo se lo lleva la Sombra, lo desduca y le pone ya espaldas planas y a punto estuvo, Leonardo. Había toque de espaldas, el referee se lanzó con todo para contar la tercera. Sin embargo, el contacto no se hizo en el momento justo. Toda la gente en medio de los gladiadores. En juego, la máscara de estos dos gladiadores. Momento histórico. 80 aniversario de la lucha libre profesional en México, desde la México Catedral transmitiendo a todo el planeta. Viene la Sombra. La Sombra falla en la intentona. Y es que son movimientos que ya el otro intuye. Se conocen perfectamente estos dos gladiadores. Conocen sus puntos débiles, sus virtudes también, señoras y señores. Por eso se vuelven más letales. Cuidado. Hay cuerdas. Hay cuerdas. Lo ve perfectamente Baby Richard, referee de lujo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Se nota ya el fragor de la batalla, el cansancio por parte de Volador Junior, por parte de la Sombra. Hay mucho en juego. La Sombra ya desenmascaró al felino, desenmascaró al olímpico. Volador Junior no ha conquistado ninguna máscara en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Vea nada más la poesía en el aire por parte de los ex campeones de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ocho defensas a ese título un año como monarcas. Volador Junior escalando la montaña. Está en la punta del Éveres. Surcando los aires. Haciendo honor a su nombre de Volador Junior Miguelito Linares. ¡Disfrútela! El portal hacia atrás desde la esquina sobre la variedad de la Sombra. Los dos fuera del ring. Ver ustedes otro ángulo en la baje de la repetición. El vuelo exacto de Volador Junior. Y ahí quedaban mientras Baby Richard realiza el conteo. Son 20 segundos. Vamos a ver si alcanza a regresar aquí al cuadrilátero. Y bueno, pues ya lo hace Volador. En un instante más seguramente lo hará la Sombra porque todavía tiene algunos segundos. Continúa ahí el conteo de Baby Richard. mientras el público apoya a su favorito. Sorprende Volador a la Sombra. Desducadora. ¡Dos! ¡Sí! Y no llega la tercera. No llega la tercera palmada. Todos estamos al filo de la butaca en esta arena México de plaza en esos 80 años de la empresa mexicana de lucha libre. Los consejos de Volador Padre sobre su vástago. Hay que hacer mención que solamente Volador Padre pudo mantener su incógnita durante 7 años. Ahí está el hombre de leyenda. Y ya Volador Junior lleva 16 años de su misterio. La Sombra, la Sombra con esa gore invertida puede cambiar la historia. El resultado sin embargo Volador lo dicho por Leobardo Magadán se conocen con los ojos cerrados. ¡Es por eso! ¡Es por eso que se están unificando de esta manera! No llegó la tercera. Los puntos suspensivos sobre este rombo de batalla de 6 por 6. La gente con esa exclamación alargada. Esto es la lucha libre verdad desde la México Catedral. Observen todo este panorama, todas estas reacciones del público. Y ahí Volador Junior se levanta por instrumentos. La Sombra lo tiene. Bueno, aparentemente lo tiene porque Volador Junior se agarra como si fuera pulpo de las cuerdas. ¡Ahí toca la espalda! ¡Ahí toca la espalda! ¡Uno, dos, 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 dos! ¡Dos la tiro solamente! No llega la tercera palmada. Muy nervioso se ve el brillante, el padre de la sombra, su second. Más tranquilo se muestra Volador ahí en la esquina del rudo. Y bueno, pues este es Volador Junior que pide el apoyo de su público, de sus seguidores. Aquí está Volador, Cerero, en la esquina observando y el brillante con angustia. ¡Cómo no! Es una lucha importantísima. Él perdió la máscara en Guadalajara, Jalisco, al lado de sus hermanos Diamante, Zafiro y Brillante, las gemas del ring y bueno, sabe lo que es saborear la desgracia. Vamos a ver ahora qué sucede sacando fuerzas de flaqueza y está Volador Junior. Es arrojado así como muñeco de trapo hacia afuera del ring. Viene la sombra, viene la sombra, viene la sombra. El triunfador en New Japan surcando los aires por encima de la tercera cuerda. Es su carta de presentación. Chequen el movimiento exacto y preciso por parte de la sombra el joven que ya conquistó el Japón. El momento del giro de la sombra. Otro ángulo para que usted lo aprecie sin tocar baranda salta sobre la tercera cuerda y da en el objetivo que es Volador Junior todavía alcanza a espantar a una señora en el ringside. Este es la sombra. Volador Junior viene siguiéndole la pista. Buena patada al estilo arte marcialista. Cuidado porque cualquier descuido puede ser motivo para la victoria del otro. Esto es un duelo de estrategias. Rápidamente con las rodillas Volador Junior parece que tiene la posibilidad. Está abriendo el camino. Ya entró por la vereda. El referee se lanza pecho a tierra. El conteo coreado por todo un público. 17 mil almas más las que entraron de gorra. Batalla no apto para cardíacos señoras y señores. Si padecen alguna enfermedad en el corazón no nos hacemos responsables. Bueno pues aquí están estos hombres que están exponiendo las máscaras y Volador en la esquina simplemente observa. Ya incorpora Volador Junior. lo hace ahora la sombra. Y ver ustedes levántate dice. Y viene la sombra con todo con el antebrazo. Así golpeando tal como lo hacen los japoneses que utilizan mucho el antebrazo. Sin embargo viene con esa patada certera Volador Junior ahí sobre la sombra. Y Baby Richard ahí de cerca observando la escena. vuelve a incorporar ya Volador. Pero ustedes ahí está la patada de Volador en la magia de la repetición y el público toma partido en la condición física importantísima. Vemos aquí al secón ya incorpora ahora la sombra lo hace también Volador. Tercera caída y así con este movimiento llega para conectar las patadas sobre Volador y espaldas planas. dos y no no llega la tercera no llega la tercera señoras y señores ya la condición físico atlética de ambos jóvenes está muy menguada y eso que también es una carta de presentación de la sombra y Volador Junior una condición verdaderamente sensacional pero bueno el dramatismo la catarsis que se está viviendo en esta batalla super estelar del 80 aniversario esto puede ser el fin viene Richard una palmada dos palmadas Leobardo Magadán cuando va a llegar la tercera la tercera fue coreada por todo el público de la México catedral y son circunvecidas hasta en las colonias aledañas toda la gente contaba no sabía ni qué pero seguía contando ahí está el brillante dándole consejos a su vástago a su pequeño y todos los aficionados en medio de los gladiadores Baby Richard muy cerca de las acciones de los mejores referis que existen en la baraja luchística del consejo mundial viene la sombra a todo galope desde todo lo alto torre latinoamericana se lanza de esta manera pecho con pecho dando un giro al aire haciendo volar el copete de los del ringside y logrando caer con todo en su rival los puntos suspensivos en este escenario desde la antena del Everest señores y señores desde la punta más alta de la montaña así la sombra surcaba los aires sobre volador júnior dándole una sopa de su propio chocolate Baby Richard sigue contando nada para nadie en esta confrontación súper 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 estelar y pensar que hace algunas semanas hace algunos meses ya que se habían retado en repetidas ocasiones la sombra y volador júnior nadie Miguelito Linares soñaba en que se podía dar esta confrontación de máscara contra máscara y bueno Atlantis y último guerrero aún tienen un capítulo final que escribir así es aquí la sombra fuera del ring va a venir volador con esas tijeras y ver ustedes con qué fuerza lo proyectó ahí sobre esa barrera golpe durísimo peligroso que se lleva la sombra aquí la repetición ve usted lo prende bien hace el movimiento el giro y con qué fuerza sale proyectado para estrellarse en esa barrera de protección el hombre de goma la sombra queda en malas condiciones pero hay que recordar que estos gladiadores están hechos de acero pero también de mucha flexibilidad el referee sigue con el conteo tienen que subir rápidamente tienen que reaccionar ante el peligro que es inminente volador júnior se defiende vean qué qué manera de contestarle de la sombra vaya manera de lanzarlo parecía que quería echarlo hasta el otro lado de la méxico catedral con esa furia inexorable a la sombra ataca volador júnior se defiende como puede como gato en reversa y esta es la contestación de la sombra ahora la sombra se está mostrando más rudo inclusive que el propio depredador del aire señoras y señores y es que hay mucho en juego ya le estorbó ahí la camiseta a la sombra volador júnior tomando respiro apoyado por su señor padre que ya lo decíamos fue desenmascarado en 1997 recordamos la historia cercana vaya golpe tremendo ahí en el barandal de protección bueno protección para el público porque volador júnior se llegó lo suyo ahí cerca de donde está martín urieta el de mujeres divinas y nada más a la sombra y volador ahí en lo alto y va a venir bien volador por este movimiento o la sombra bueno pues así de esta manera utilizando las piernas como auténticas tenazas y no llega la tercera salvada parecía que estaba liquidado volador se les espera la sombra y vean ustedes no puede perder la concentración ahí la sombra sin embargo la sombra le está dando la espalda le está permitiendo respirar a volador júnior y en el pecado puede llevar a la penitencia cuidado la sombra al parecer completamente recuperado quiere ya doblegar de una vez por todas a volador júnior que se nota desconcertado en estos momentos de la batalla viene una palmada vienen dos palmadas leobardo magadán me está doliendo el pecho en juego las máscaras de estos hombres 80 aniversario de la instauración de la lucha libre profesional y este rostro pensativo de volador señor el padre de volador el referido muy cerca de las acciones buen trabajo que ha hecho baby richard del de acaso chitlán allá en hidalgo y aquí volador júnior sorprende fue más rápido en esta intentona y ahora esto que es para ripley ahí la sombra puede atacar algún sector del público empieza a gritar otros a aplaudir ver a la más y vivir en las opiniones baby richard y esto que es volador júnior cuidado huracanrana uno dos todo mundo coreando todo mundo coreando pero todo mundo equivocándose si nos llega la tercera palvada en suspenso ahí está el esfuerzo ha sido grande de estos gladiadores volador y la sombra ganaron ese duelo en relevos increíbles al último guerrero y atlantis y como ganadores se enfrentan en este duelo máscara contra máscara va cracker rodillas letales y ahora la sombra tiene volador dos y y no no llega la tercera palvada ya hay lágrimas en algunos ojos de aficionados presa de los nervios bueno esto es una caldera del diablo señoras y señores este escenario este ring sagrado de la arena México nada para nadie y así como vamos pueden pasar minutos horas y la sombra y volador júnior van a seguir respirando y es que sus capuchas están señores y señores están en juego cuidado volador júnior sacando la casta viene con todas las tremendas patadas al rostro de la sombra esto puede ser el principio del fin el toque de espaldas una palmada dos palmadas no llega no llega no llega Miguel no llega la tercera la tercera palvada Baby Richard observa los gladiadores diezbados físicamente pero con el corazón entero incorpora ya volador poder de recuperación increíble el desgaste el desgaste ha sido muchísimo de la patada linda que le acomoda a la sombra y ahí está pecho con pecho de lucha olímpica y va a la zona de cuerdas ahí en el segundo prende a volador ahí lo tiene ya uno dos y dos solamente dos solamente señoras y señores allá va la sombra estaba diciendo la sombra que le escuchó la tercera palmada sí pero ya estaba con la espalda separada de el de la lona y hay tanto tanto ruido que hay sí finalmente el que manda en el rumbo de batalla es el referí que en este caso es Baby Richard dos latinos y los puntos suspensivos vuelven a instalarse en este escenario la México Catedral ahí está la sombra cuidado buena patada por parte de volador la rapidez de volador puede ser la clave volador jr. dice hasta aquí hasta aquí parece que va a rodar la cabeza de la sombra según lo que dijo volador jr. vamos a ver si lo cumple a todo lo alto se lanza el azotón se escucha en cada rincón uno dos 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 solamente maldita sea un Spanish Fly de volador con el sello de la casa después del lance simplemente lo cubre para llevarlo al toque de espaldas pero únicamente dos segundos parecía que conseguía la victoria volador jr. con ese lance que tiene muy hecho el Spanish Fly pero nada no se pudo y vuelve el ataque y aquí proyecta a la sombra castigando seriamente las cervicales uno dos y nada y la historia sigue no llega la tercera 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 palmada señoras y señores en esta batalla super estelar vean el rostro del padre de la sombra está desesperado más tranquilo en apariencia el volador señor aunque está conteniendo toda la emoción en este escenario sagrado de la arena México 80 aniversario nadie absolutamente nadie se mueve de sus lugares y como decía Sócrates yo solo sé que no es senado aquí viene la sombra se lleva volador con este back suplex toque de espaldas uno dos y nada señoras y señores la sombra se queja volador junior trata de tomar aliento los seconds muy nerviosos se truenan los dedos un poco más tranquilo volador senior y el referí ahí con la tranquilidad que el caso requiere todo el público nervioso algunos se muerden las uñas martín urieta comenta con sus acompañantes y bueno échese una don martín porque esto esto está color hormiga vamos a ver la sombra la sombra y lo vuelven a sorprender lo que decíamos la rapidez de volador junior puede ser la clave pero la sombra no sabe cuidado en malas condiciones volador junior está bloqueado dos dos tres latinos ya lo veíamos señoras y señores la sombra se lleva la gloria en este rumbo de batalla de seis por seis la sombra logra la capucha de volador junior momento histórico así es señoras y señores ha caído una máscara la de volador junior la sombra consigue una capucha más la del olímpico la del felino y ahora la de volador junior con un lance similar al que ejecuta volador machetazo a caballo de espadas con un lance muy similar castigando cervicales se lo lleva a la lona lo castiga seriamente y ya no pudo reponerse no pudo incorporarse después de ese toque de espaldas así termina las cosas señoras y señores en esta lucha cuatro máscaras en juego ha caído volador junior hace tres años en el 2010 la sombra se adjudicaba la máscara del felino también del olímpico en homenaje a dos leyendas en el 77 aniversario y tres años después hoy en el 2003 en el 80 aniversario está victimando a volador junior que se batió como los grandes como los grandes estrellas y bueno señoras y señores alguien tenía que perder hay lágrimas en los ojos de volador junior 16 años enmascarado empezó desde abajo en el consejo mundial de lucha libre haciendo equipo con el brazo de oro junior con mano negra junior y bueno la historia es escrito vamos a escuchar para este ejemplar gladiador que en este 80 aniversario deja su máscara en el cuadrilátero de la arena méxico que se escuche el apoyo para volador junior aquí inicia una nueva etapa en su carrera luchística acompañado de su padre remo banda volador junior dice llamarse ramón y barra y barra ribera 32 años de edad originario de monclova coahuila y 17 años como luchador profesional fuerte lo bastión para volador junior ahí están ya los datos generales ramón y barra ribera es el nombre de volador junior esta gran figura vamos a escuchar ahora volador junior gran triunfador también que fue derrotado en este 80 aniversario buenas noches de arena méxico ok acento que me ganaste pero toda esta gente no está contenta pero como todo un profesional me voy a quitar mi máscara delante de todos los depredadores que estuvieron al pie del cañón y esto sombra te quedas una parte de mi vida 10 10 esto ahí está el rostro señoras y señores de ramón y barra ribera volador junior el rostro de un grande que tiene pasta de ídolo que tiene un arrastre sensacional con los aficionados de todas las edades con el público masculino con el público femenino y por supuesto muy pero muy en especial con todos los niños volador junior como rudo como técnico con máscara o sin máscara tiene mucho aún que dar miguelito linares bueno pues ahí está ramón y barra ribera volador junior ha perdido su máscara su capucha un triunfo más para la sombra en este 80 aniversario 80 años de que se instauró la lucha libre en nuestro México todo surgió en 1933 80 años de esta empresa la empresa mexicana de lucha libre hoy consejo mundial de lucha libre 80 años de tradición y así lo estamos celebrando con este triunfo de la sombra señoras y señores hemos asistido a una función cantente una función que nos dejó sin voz que no nos importa porque hemos transmitido esas emociones vamos a las repes para que usted aprecien todo lo que vale cada una de las acciones el momento en que se lanzaba de esta manera y la sombra aprovechaba sabía que estaba noqueado el referí contaba las tres de rigor y vean nada más el rostro que se percibe debajo de esa máscara ahí volador junior ya estaba en malas condiciones volador junior ya no reaccionaba como debía de hacerlo y el referí ni tardo ni perezoso se lanzaba pecho a tierra para contar las tres de rigor así es señores y señores como se escribió la historia de este 80 aniversario amigos les habla el gato bien bañado el felino recuerden hay que lavarse periódicamente las manos con agua y con jabón evitar tocarse la cara si toses o estornudas recuerda hacerlo con el antebrazo y evitar saludar de beso de mano o de abrazo recuerda estas recomendaciones prevenir está en nosotros